preferencias de cinco cuartos y así cada quien tiene su cuarto y si pudiera tener una yarda con la fems pero que se aquí cerca no, también sí porque por toda la parte para que vayas a comer ma, miren, miren eso sí, mi casa ok, ahora es tu casa de cinco no, seis cuartos no, seis cuartos porque cuando uno se queda como cuando uno se queda como a ver como a ver la pelea me la rentas a mí en 500 pesos ok mira, mira no, no se la rente no, no, yo no quiero tengo que sacar dinero de mi lado miren, mira compra tu casa de cinco cuartos seis, perdón seis o siete guay no escuchaste, ¿dónde estás tú? ya te pongo pausa espérate, espérate entonces tiene que mandarla a hacer porque se va a encontrar no, espérame 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 arriba se acaba de vender una casa ok era el señor la hizo de cuarenta millones esa casa nunca vivió en esa casa ahí en Suwani por ahí en eso nunca vivió en esa casa porque la hizo no me acuerdo ni porque nunca vivió ese hombre nunca vivió se quedó la casa en venta después de la persona en venta se acaba cuarenta la hizo la hizo de hacer para arriba y nunca espérame espérame déjame le digo espérame cuarenta millones la hizo se acaba de vender ahorita hace unos meses atrás en ocho millones se vendió esa casa ocho millones tiene espérame ese entras tiene las puertas entras una así grande creo que tiene una fuente enfrente entras oh my gosh no sé si son catorce cuartos espérate y luego tiene un cuarto espérame no tiene un atrás atrás tiene un jardín que es y se mira como que son rosales bien bonito el jardín y adentro de la casa un cuarto especialmente se dice el flower room que tiene un refri para las flores y es para es para las flores ese cuarto solamente para las flores tiene como dos cocinas en el tiene como un basement tiene aparte yo me imagino yo me imagino que es como así un 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 este tiene así como no sé como se dice es un pasillo pero grande y se conecta con otro lado de la casa y como que en ese lado de la casa es para la servidum así aquel lado de la casa tienen cuartos ellos tienen cocina y a oh my god in the world grandota y se vendió a 8 millones bien barata bien barata porque la de 40 bien bonita tienen que haber un ron en la casa es ma 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 ah perdón y lo continuo ma se me ok ok vamos a decir misa como siete cuatro porque cuando uno va la lucha la boxeo se queda tarde el fútbol o sea no para tener la monotaria y eso es tarde ok compras tu cara lo que tú quieras a tus hijos no me importa no tengo que comprar pero no caja un poco car por eso no importa todos y luego pues es de la familia tengo que comprar tres son tres tengo que comprar ok ya ahí ya estamos lo tuyo ya estamos ya compraste compraste tu casa y tus carros que más bueno bueno si después de ahí de eso tengo que pagar mis deudas que debo porque no quiero deberle a nadie por eso por eso se lo pago todo hasta lo más mínimo tengo cuentas pendientes en una libretita ok tengo que pagar mis deudas porque yo no quiero deber nada ok y así para bien me debes ok dice madre esta es mi mamá esta bien esta bien y luego tu mamá ya pagó su casa no ya le falta poquito pero no sé yo creo no sé si quiera seguir viviendo y luego le compro otra por acá y esa la vende no no si ella quiere estar ahí déjale no 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 que le pague su casa yo what no no me ¿Puedes comprar un carro en una casa? Sí, un carro. ¡Mam, pereche! ¡Es tu único hermano! ¡No, no, no! ¿Para quieres seguir viviendo con tu mamá, verdad? ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Oye, no! ¡Ya, niño! ¡Guárdame ese balón porque va a romper algo en ese barco! ¿Qué estás haciendo? Aquí vamos. ¡Cupendo la casa! ¡Ok, compran una casa chiquita, entonces! ¡Ah, es extraño! ¡Que, que, que, para él! ¡Mándame esa casa para hablar con Jaime, mijo! ¡Ah! ¡Oh, did you want to keep looking at it? ¡Para que la vea! ¡Chico! ¡Activa! There's some video on YouTube with that house, look at it. ¡Ya, date a casa, idea, deceども! ¡ Setenta y cuatro! No, ponle sesenta y nueve. Y luego, mira... Ya fue tu mama. Ya fue la tuya. Entonces, ella sigue la... la mía. Ella no tiene casa. Pero voy a rentar la mía. Ya quitamos a tu mamá de un lado Luego, ¿qué sigue? Ella dijo Ella no tiene casa Pero dijo que le rondara la que está ahí Ma, ma, usted está como Julián Le agarras una casa chiquita Porque nada más son ellos Sí, pues claro, de un cuarto No, te confundas de los perros Mira, y con papito para que salgan a caminar los dos Ya el jardincito Pues ese ya lo pueden hacer Pueden hacer ellos dos Y que vayan ¿Le puedo pedir Gilberto que lo haga? Ok, está bien Dale, Chandra Tú ya les compras A mi papá su carrito No, su troca De paleta, porque se va a vender A ver, te voy a poner de paleta A ella, porque mi papá va a tener su troca Entonces ya salimos con ellos Ya salimos con ellos Yo la sigo es de las más grandes A las más chicas A ella les va a poner una casa A los perros, para los perros Para que quepan ahí Sí, sí Para cuando salen afuera Con aire acondicionado A ver, en la casita Ok Entonces, vamos a comenzar de arriba para abajo No, no, no Ok Entonces a mí ¿Ves como en la tienda ingles? Como cuando vas para allá Para la La party Ingles No No Oh, ella está hablando de los big houses a los big orang jungle Cold Drive No, los big orang jungle no, está numbers chilling No 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 esta esta una yo creo que una o dos cuadras se vende una y cerquitos casi llegan a la escuela luego luego vas a comprarse no saca los indios de ahí y me metes a mí les da lo doble que ellos vieron hay gente hay gente en esta casa como los voy a sacar? esa con un botoncito con eso mejor que haces tu una casa estás amel pagando hasta la mejor en verdad me la haces igual a ellos? te va a salir más barato de decirles ¿y cuánto la compraron? te doy lo doble te va a salir más barato si la haces ok mira hay una fuente en esa la haces a tu manera hay una fuente en esa casa que tiene un zorrito y luego y se hacía grandote y se hacía chiquito y ahí ves estaba de mal humor como tu suegra porque tiene calor porque le duele una espalda mira y en esa casa hay una fuente para más señas para cuando vayas para yo te fijas se va a caer ese huerco de cerca de una blanca una blanca una blanca ¿qué es? oh, es una blanca oh, es una blanca la blanca oh, I know what she's talking about now que se abre ingles yeah like the street where English still got a seat and I don't want to watch you that's a nice house y luego me compras como venimos platicando ayer un carro de tres asientos pero tú dijiste que a mí no me vas a comprar un carro oye un carro de tres asientos se va a sentar tú dijiste que si tú le ganabas la lotería tú a mí nada más mi casa pero un carro no pero por qué dije esto para qué no necesito espérate pero de tres asientos el de él el de Jaime el de ella y el de Martita él no lo va a tener nomás tres asientos tres asientos chileras, mi hija, chileras no, explícate chico eres te vas a caer el huerto yo pensé que es vivo no, no, no